Se fue dejando el rastro sobre la arena y tras su poncho blanco la polvareda bailando zambas, gatos y chacareras, catamarqueño, piriquipere como el arrope, como el patay y el agua ardiente que asotó tus sombras agua de una vertiente se tumbó un bombo por el oeste veré Santa María y tu mar quisieran verte bailar como bailaban piriquipere pasito por pasito iba enseñando las danzas y costumbres de nuestros vagos y bendecía el suelo con un malambo con cuatro hijos, piriquipere con tanto amigo pa' recordar ya no te mueres tu huende está en el poncho y el agua ardiente bajo las niñas de Pino Gasta por Valle Viejo y Andalgalá quisieran verse bailar como bailaban piriquipere ooooh ooooh ooooh